En el suceso que autoridades de la Policía Nacional de Panamá catalogaron como confuso, fallecieron dos menores de edad, un niño de dos años y una joven de origen hindú de 15 años. Según el comunicado suministrado por la policía, autoridades realizaron un punto de control en el distrito de San Carlos al suroeste de Ciudad de Panamá, la capital del país, que involucraba un automóvil similar al del incidente. En este vehículo viajaban los dos menores que fallecieron producto de los disparos que realizaron algunos agentes de Policía Nacional. El hecho provocó controversia dentro de la población debido a la poca información que brindaron las autoridades y cuestionaron las acciones realizadas por las autoridades policiales. Luego del incidente, la fiscalía y la dirección de la policía iniciaron investigaciones. La policía decidió separar de los cargos a un teniente, un sargento y dos agentes, mientras que la unidad de homicidios de Panamá Oeste de la Fiscalía Auxiliar de la República planteó cargos por homicidio doloso contra el teniente y un agente sospechoso de disparar contra el vehículo.